Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Fred Widen. El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta mágica UMP Evolutiva Diaboya solamente con 9 diamantes. Así que, acompáñenme hasta el final. Esta arma llegó en el año 2021. Hoy estamos en 2024 y no hemos logrado sacar en esta cuenta. Vamos a ver. Revisamos los premios que tiene esta ruleta. Premio principal, UMP Evolutiva Diaboya, el premio secundario, mochila, huesos alados. Esta mochila yo ya tengo. Es muy chévere, amigos. Combina con cualquier skin. Tenemos caja de tokens Evolutiva Universal, esta caja de botín y lo demás que son pura basura, a excepción de estos tokens. A ver, vamos a quitar estos premios. Estos dos voy a quitar, ¿ok? A ver, quisiera sacarme con 9 diamantes. Aquí va el primer giro. Uy, loco. Nos dieron esos tickets. No logramos sacar con el primer giro de 9 diamantes. Vamos a hacer otro giro. Por 19 diamantes. A ver qué pasa. A ver. Tampoco logramos sacar con el giro de 19. A ver. Vamos a hacer otro giro por 49. La verdad es que sí quiero esta arma. Quiero tener todas las armas evolutivas en esta cuenta. Así que vamos a gastar todos los diamantes. Salimos y hacemos un emote. Vamos con este giro de 49. Loco, solamente me está dando puras basuras. Lo primero que me dio son puras basuras. Ni un token. En este giro probablemente me dé la mochila. Cuesta 99 diamantes de este giro. Vamos a ver. A ver qué pasa. Y el próximo giro cuesta 199 diamantes. Ya no me alcanza, chicos. Bueno, amigos. Como pueden ver, por arte de magia, aquí me apareció los diamantes. Vamos a seguir girando la ruleta mágica para poder sacar esta arma evolutiva. UMP Diaboya. A ver, vamos a entrar aquí. Ahorita estoy en Frey Fira normal. No estoy en Frey Fira Max. Anteriormente estaba girando en Frey Fira Max y no sacamos nada de nada. Eliminamos Cachet. Hacemos un emote. Y vamos a entrar. Ojalá logremos sacar con este giro, chicos. Déjenme su Lake. A ver. A ver. A ver, amigos. No, loco. Creo que me va a dar en el último giro. Como ven, acabo de equipar al personaje Alok, ya que con Kaylee no nos funcionó. Déjame eliminar Cachet nuevamente. Ok. Por favor, dame la arma. No, loco. Bien, amigos. Como pueden ver, por arte de magia me aparecieron los mil diamantes. No, mentira. Hicimos una recarga de mil diamantes para sacar la arma evolutiva. OMP Diaboya. Ojalá logremos sacar con este giro. Porque la mochila yo ya tengo. A ver, Garena. No seas tan cara dura. Vamos a ver. Bien, amigos. Logramos sacar con este giro. Véngase para acá. Ok. Logramos ahorrar 500 diamantes. Yo pensaba, y estaba seguro, que me iba a dar en el último giro. Pero no fue así. Gastamos más o menos 1100 diamantes en esta ruleta. Ahora vamos a mejorar. Pero eso va a ser en el próximo video. Así que, suscríbanse. Déjenme su like. Hasta la próxima.